Un momento, un momento, un momento Amigos, antes de empezar esta reacción va a ser un poquito más diferente Obviamente con todo el respeto posible hermanos El día que falleció Chabelo hermanos Publicé algo en mi react Dije que quería traer algo sobre él Pero dije que no exista falta de respeto Para traerlo al mismo día Así que hay muchos otros youtubers que lo hicieron Era un recién mismo día de Chabelo Como un homenaje a ellos Para mí lo encuentro en una falta de respeto Para mí, vale Me viene libre de hacer la cosa que le dé la gana Pero para mí traer al mismo día Alguien que falleció, una falta de respeto Para mí, vale Para mí, no sé ustedes Pero bueno Igual cada quien con lo suyo No es que esté dedicando a un youtuber y nada de eso Vale, tipo a mí no me gusta meterme en polémica Para mí siempre yo tengo todo el cariño A todos los youtubers que se dedican a esto También a México Y nada amigos, yo creo que espero un tiempecito Para traer a Chabelo hermanos Vamos a relacionar a Chabelo con Cantinflas, vale Cantinflas sabemos quién es Obviamente, es una forma histórica del Cantinflas Y nada, vamos con Chabelo Que lamentablemente creo que Si uno tuviera 20 años 30, 40 Se la voy a dar Siempre a Chabelo Que marcó generaciones Y marcó a muchos niños Y tantos jóvenes como adultos ¿Lista? ¿Pero verdad? Sí Gente, va a estar chiquitito Porque de verdad me lo pueden bloquear mundialmente O me doy una strike Porque de verdad Esto es Chabelo con Cantinflas Otro nivel, vale Vamos Otra vez fijoles Sí Solo que hoy como gané algún dinero Les pude poner chorizo No lo veo Y la leche Se me olvidó Es como triste pero feliz Y no lo veo Perdón que no sé si tú sos triste ¿Qué es? ¿Qué triste? ¿Triste? Perdón ¿Ve a traer un litro? No, mejor no Al cabo que ni quería ¿De cuándo acá? No es eso Chabelo no quiere salir Porque le tiene miedo a Panchito ¿Por qué? Porque le estrelló su bicicleta Le rompió los rayos Y dijo que ¿Pero es cuando era chiquitito? No creo No, lo dudo Yo creo que igual El barba será después más grande O tal vez Nada con lo de la compostura O sí Son ellos chiquititos ¿Costura? Oh, le ponía los ojos de cotorra ¿Es cierto eso? Sí ¿Y cuánto cuesta la compostura? Como 50 pesos Jesús me ampare Y que si hoy a las 8 No había nada de caifás con la lana Venía a pagarles las linternas ¿Cuántas pesos en esa fecha en México? De hecho creo que El arriendo de Don Barriga Eran 30 pesos creo 25 pesos Creo Si no me equivoco por ahí No estoy muy seguro cuánto era No, eran 200 pesos Ahí la arriendo Si no me equivoco Van a dar las 8 Tengo miedo Rosa Cálmate No creo que se atreva a venir aquí Tú no lo conoces Es reaventado y rete fuertote Él se entra Acarra esta mesa Y no las pone a todos de corbata Pues qué edad tiene 15 de edad Y como 30 de fuerza Ay Dios ¡Allí está! No lo dejes entrar No seas cobarde Hay que hacerle frente Para que vea que no le tenemos miedo Tú agarra la escoba ¿Le ha hecho esto? Le dirá Le agarra la escoba Arraba el sartén ¿Y tú? Yo con esto tengo El tal Panchito Va a ver Cómo nos hace los mandados Cuando yo te diga Abre la puerta Y yo lo coné ¿Listos? Un momento Un momento Un momento ¿Por qué traen? Caramba El cantifla hermano Qué histórico Este cabrón La Rosita ¿Qué forma? Tan imposible Que recibiera las licitas Es que el niño de rojo Se parece mucho al cantifla Me dieron en el mero menisco Perdónelo señor Marciano Fue un error Pues otro error Y no lo cuento Es que estábamos esperando A un muchacho Que le quiere pegar A mi hermanito Chevo Pues fíjense Lo que hacen Porque por nada Me desmaterializan Yo no supo Donde vivía yo Pues cómo voy a saber Lo que no sé Es cómo me atinaron Aquí en la peronel Y en la mera tibia Que me la dejaron fría El jefe de repartos Me dio su dirección El señor es artista de cine ¿De veras? ¿De veras? Lo que pasa Es que no Muy seguido Porque pues si no ¿De qué comen los otros actores? Luego les doy Mi autógrafo ¿Eh? Ay tú fuiste Si te me atinaste El sartenazo Aquí en el mero menisco No te doy un coscorrón Nomás Porque quizá Rosita Pero A ver si la aguanta ¿A qué vino? Ay Primeramente Rosita A traerle a usted Estas flores Que no por mustias Y descoloridas Dejan de ser sinceras Gracias Rogaciano Y segundamente A decirle Que mañana Tiene usted Llamado ¿Y ahora qué pasa? No creo que valga la pena Seguir con eso del cine Ya ve que dijeron Que no sirvo Insistir sería perder el tiempo Ningún perder el tiempo Si algo se pierde Yo lo encuentro Y no se me achicó Vale Que con fe y estudio Se alcanza todo ¿Y quién me va a enseñar? Ay pues hasta la pregunta Es necia ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene el ojo clínico? Hoy yo Y cuando yo digo Que se puede llegar Se llega ¿Ya llegó? Tampoco es en Chile La mejor Amigo Este humor me encanta un montón Porque pueden pasar años Y me va a seguir causando La misma risa Y no sé Para hacer un problema tan antiguo Que causa risa Hoy en día 2023 Que el humor ha cambiado tanto Y entonces ya con calma Entonces sí llega Dijo que ya llegó Panchito Prepárense para el agar Un momento Rosita ¿Qué es eso? ¿Que no se das cuenta Que aquí hay un hombre Para defender los intereses De una familia Tan unida como ustedes? Tan unida que todos Viven juntos en un cuarto Es que el salpanchito Es muy bravo Y fuertote Y de muy pocas pulgas Pues en eso le llevo ventaja Pa' pulgas yo tengo muchas Además será ventajoso Y será bravero con ustedes Chamaquitos escuintitos Con cara de pensos Pero ya con un hombre Hecho y derecho como yo Un hombre adúltero Ya las cosas cambian Y ahora vamos a ver Bolinas dijo popoches No se muevan quietos Ya regla esto No se preocupe ¿Qué pasó? Chabelo Cabrón Chabelo Nunca creí que Chabella era más grande Que cantinfla O le hicieron algo ahí Porque no se Qué alto Sí Hijo de mi corazón Qué desenrolladota te diste Chavo Págalo Empiezo Un momento El que mal empieza Mal acaba Vamos a arreglar las cosas ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo aquí Para pagarme Porque yo le presté a Chavo De bicicleta Y Chavo Van a ganar Y lo van a descomer Y lo van a descomerar Y lo van a descomerar Y lo van a manzar Y lo van a traer ¿Para qué le rompen La rueda de la bicicleta Al jovencito? Amigo Ver esto Ver esta imagen Los dos cabrones Dos tremendos actores Juntos hermano Es literal Para mí Un brutalísimo tipo Tener el honor De poder ver esto hermano Estos dos tremendos actores De verdad juntos Tanto el cantifla Como el Chabelo Literal que te deja Sin palabras hermano Vamos a ver Bueno por un accidente Transitorio Como se dice De tránsito ¿Verdad? Entonces estas cosas Ya va No se ponga chiquito No llore No llore Este vamos a A ver En cuanto estima Vamos a ver Quien eres tu primero Porque si no me digas Quien eres Que estás metiendo Lo que no te importa Que iba a ser el primero Que me voy a descontar Pues si yo lo que quiero Es darte ¿Darte? ¿Darme qué? ¿Darme qué? No digo Darte para que compres La rueda de la bicicleta Abuso Abuso Como en cuanto estimas Los daños y prejuicios Pues tomando en cuenta No llore No llore Sea hombre Sea hombrecito No Si soy hombrecito Eso Sí Como en cuanto estimas Los daños y prejuicios Pues tomando en cuenta La rueda Que los rayos Y el manubre Pues que sea un quinientón Pues mejor que sea un sesentón Para que no abuses Ese chiquito Y te vayas a acostumbrar ¿Verdad? Bueno No, no, no No se ponga chiquito No llore Ni joder ¿Conocen lo que es esto? Los papeles No son papeles Son pólises Polisas Polisas Esto se cobra Que son como cheques Al portador ¿Me entendió? No sea No vaya No No digo Un sesentón ¿No me está tanteando? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a tantear Comecito? Me buscaste Me encuentro Y ni modo de pegarle A un menor No hombre No hombre No hombre ¿No qué? ¿No qué? ¿Otra vez? No haga berrinche No haga berrinche Bueno Hay los vidrios ¿Eh? Buso 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 Tenía miedo ¿Verdad? Miedo yo Miedo de pegarle A un menor Cosa que un hombre De mis sentimientos Nunca debe de hacer Nunca se debe abusar De la niñez Como quien dice Pegarle a un desnutrido Como este Como este chiquito Que apenas está En la adolescencia ¿No volverá? Creo que no ¿Verdad? Bueno Yo también Ya me retacho Rosita Porque pues ya es muy tarde ¿Verdad? Y no quiero que pues Por mi culpa Empiecen las murmuraciones Ya ve usted La gente como es Que luego empiezan Que un caballero De muy buena presencia Que la visita Esté todas las noches Y que los escuincles Pues que no No son así Que digamos Como sus hermanitos Sino que Les van a encontrar Parecido con uno Ya ve usted Como es la gente ¿Verdad? Y yo de plano Pues no quiero Crearle dificultades Rosita No sé cómo pagaren Olvídese de eso Rosita Y ya sabe usted Mañana a las 7 La espero Y póngase optimística Que a lo mejor Con suerte Pues le dan una parte Muy importantiva Me conformo Con que no me corte Ay cómo la van a cortar A este hombre Ya ni la muela Luego las influencias De uno ¿Dónde quedan? Ahí nos vimos Histórico Para mí Resumo este corto De 7 minutos Que es algo histórico Yo quería ver La historia completa Amigo histórico Literal Esto es para mí Totalmente histórico Hermano Tipo Ver esta escena Es triste Yo sentía Como que se pegaban Así como De verdad Con rabia Así como Y se devolvían La cacheta Y se ve que Los dos que las igual Es como que las están disputando Porque en el fondo Querían reírse El chabelo El chabelo En el fondo Querían reírse Y también el cantifo Se ve como que cabrón Querían reír sus manos Y de verdad Ver esto Dos actores Que yo creo que Entre los dos Amirano un montón Y para mí Marcaron a todo México A toda una generación Lo he dicho Cantinfla Igual Yo lo conocía desde antes Gracias a mi mamá Porque mi mamá Se levantaba A ver el Cantinfla A veces Yo lo veía con ella Como ¿Qué está viendo? Y veía como Veía un programa Muy antiguo Y dije Más bien Un programa tan antiguo O veía por la tele Y me di Un programa tan antiguo Como ¿Qué tan antiguo Esto mi mamá? Y no sé Y dije Voy a ver qué tal Cabrón Era puro humor Era puro humor Todo el rato Pasaba algo chistoso El cantifo Su forma de ser Al chabelo creo que Nunca tuve el placer De ver un programa de él Pero el cantifo Le pegan cachetas Pero igual que Como al principio Así Sorprendido Cuando le pegó El cantifo En la cacheta Al niño Y el niño No hacía nada Y después Empezaba a responder ¿Me copiamos? No Compórtate como Hombre Está grabado Como Hombre Te voy a mandar Gente la voy a mandar Amigo Como siempre Se puede decir Que viese Me llamo un montón Y nos vemos la siguiente Adoración La gente Chao